Padres de familia de la Escuela Primaria Enrique Pestalozzi se reunieron con una representante del YEPO, ya que cinco grupos recibieron boletas de calificaciones que no tienen validez escolar, debido a que fueron firmados por el jefe de sector y debían ser firmadas por el supervisor escolar, o en su caso, por el director de la escuela. Viendo la situación que aconteció el día lunes, cuando las boletas no pudieron ser entregadas, y hablo porque yo también soy afectada porque mi hija, una de ellas, se está recibiendo una boleta que no tiene validez, nos acercamos un grupo de madres de familia, hicimos una solicitud por escrito al presidente del comité para que lo citara a ustedes a reunión, porque hemos tenido muchas reuniones que en realidad han sido maquilladas. Yo los invito, padres, a que hagamos conciencia y que veamos si son cinco, si son diez, y si es toda la planilla de maestros, incluyendo al director, vamos a ponernos de acuerdo y hagámoslo por nuestros hijos. No se intimiden. Yo como dije esa vez en la reunión, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo porque estoy defendiendo un derecho que le corresponde a mis hijas, y es que tengan buena educación. Yo no me puedo llevar una boleta que no tenga validez. Es una boleta falsa. Y como yo... Los cerca de 120 niños afectados tendrán que conseguir nuevamente sus boletas, derivado a un conflicto que se vive al interior del plantel entre algunos maestros y el director. Y es que tras imprimir las boletas, el YEPO hizo entrega a los profesores para que las firmaran, quienes a su vez las deben entregar al director de la institución, quien las firma y sella, o las entrega al supervisor de zona para que lo haga. Están incapaces y no están capacitadas para acatar las autoridades que corresponden a su estructura de trabajo. Entonces, a mí sí me gustaría sugerir, bueno, lo que no ayuda, que no estorbe, ¿no? Entonces, sería lo más práctico y la solución inmediata, yo creo. Entonces, yo sí, a mí sí me gustaría que si todos nos vamos sobre la misma línea, sobre la que yo propongo, que nos asesoren nada más qué procede, qué viene adelante. Yo creo que nuestros documentos, las boletas originales, van a tener que llegar tarde o temprano. Sin embargo, por los problemas que tienen cinco maestros, decidieron no entregar al director las boletas y fueron firmadas por el jefe de sector de la sección 22, por lo que no tienen validez y ahora los padres de familia exigen la destitución de los mentores. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!